Y seguimos con el director de ética e integridad gubernamental, Marino Vinicio Castillo, quien aseguró que el reglamento de naturalización y regularización sometido a consideración ayer por el presidente Danilo Medina, amenaza la soberanía del país y que con el mismo se perderá la identidad nacional. Claudia Rodríguez está en directo desde el altar de la patria con los detalles. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. El jurista Marino Vinicio Castillo calificó este reglamento como un desacierto que traería grandes consecuencias porque es insostenible y peligroso. La propuesta del reglamento de la ley 169-14 fue sometida por el presidente Danilo Medina para que los diferentes sectores emitan sus consideraciones. Es jurídicamente insostenible, es peligroso políticamente e históricamente desastroso. Si se admitiera ese reglamento se estaría dándole principio a la destrucción de la identidad nacional. La ley establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas y regularmente en el registro civil dominicano y sobrenaturalización. Eso es lo que tengo hasta el momento desde el altar de la patria. Ahora paso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Claudia.